Música Se define ecocidio como el deterioro del medio ambiente y los recursos naturales, como consecuencia de la acción directa del ser humano sobre los ecosistemas. Desde el año 2009 aproximadamente, todos los habitantes de la parroquia JJ Osuna Rodríguez están siendo afectados por dicho ecocidio, debido a la deforestación del bosque nativo ubicado en el sector Pozo Azul. En consecuencia, hoy día existe un 70% de disminución del caudal de agua de la Quebrada Carvajal, principal proveedora del vital líquido para todos los pobladores de dicho sector. Personas ajenas a la comunidad de una manera inconsciente, inconsulta, se han dedicado a la tala, a la deforestación, a realizar exactamente lo que se denomina como un ecocidio, el cual está vulnerando el medio ambiente, el hábitat de nuestra comunidad y no solamente nuestra comunidad, sino de todo el espacio geográfico. Actualmente se está presentando una merma en el caudal del agua y no específicamente, no será por la tala indiscriminada que se está ocurriendo, pero sí contribuye en gran parte porque este lugar aquí es un reservorio de agua dulce. Aquí hay suministro de agua dulce para la comunidad propia, para otras comunidades aledañas, específicamente como la urbanización Los Curos, y en toda la parroquia donde tenemos una población de aproximadamente 30.000 personas. Bueno, detrás de mí hay una casa que ha sido construida sin ninguna autorización ni aval del Consejo Comunal que yo represento, como uno de los voceros, que está debidamente registrado, constituido jurídicamente. Imaginémonos, si tomamos en cuenta lo que se viene hablando del mundo, del calentamiento global, aquí en Venezuela, que se habla que hay un déficit de más de 10 millones de árboles por sembrar, y estamos enfrente de un ecocidio, porque se tumban árboles como les da la gana, sin ningún control, a pesar que se han hecho denuncias a los diferentes organismos, y nos está afectando. Bueno, sigamos con las estadísticas, se habla que un árbol es capaz de producir oxígeno a 15 personas. Pero recordemos algo que dijo un filósofo hace muchos años, si a un ratón se le da un pedazo de queso, después viene por un vaso de leche, después por el pedazo de torta, y después va a sacar el dueño de la casa, eso no queremos que pase aquí. Tenemos que manejar eso, ahorita hay 6, 8, 10 casas, de aquí, hace un año no habían sino 2, y ahorita hay 10. ¿Cuánto van a haber dentro de 2 años más? 30, 40, 50 casas, y un pedacito y un pedacito, están tumbando los árboles, están deforestando. Entonces las consecuencias son grandes, el calentamiento va a ser peor, la contaminación aún más, entonces el llamado directamente a las autoridades que ya actúen. También los quienes ejercen los cargos en las instituciones necesitan aire, necesitan agua, los hijos, los nietos y las futuras generaciones que están por venir. Entonces tenemos que tener conciencia y poner la mano en el corazón de que no estamos jugando con cualquier cosa, simple y llanamente estamos jugando con la vida. Por ahora estamos luchando como consejo comunal, estamos luchando por la comunidad y estamos en el proceso de organizar lo que se llama el Frente de Defensa Ecológico, porque no es solamente los árboles con los que se le está quitando la vida, es la fauna también, aquí también tenemos nacientes de agua, es una lucha mejor por la vida, tanto por la vida de nosotros como por las futuras generaciones que están por venir.